Hola, ¿qué tal mi gente bonita de México? Bienvenidos a este su canal Las Internacionales, conmigo Greti, viernecito sabroso y como les dije en el video anterior, con mucha información. Y es que Loret de Mola le responde al presidente López Obrador con un mensaje bastante agresivo después de que el presidente el día de hoy le dio con todo. Y es que desde que Emilio Lozoya abrió su boquita, tal pareciera que la caja de Pandora ha sido abierta en nuestro país. Vamos a estar platicando de estos temas. Además de eso, parece ser que Televisa está también involucrado en el caso de Emilio Lozoya junto con la reforma energética y el caso Odebrecht. La verdad, información que nos sorprende, pero que sí nos dice qué pasó con nuestro país en ese momento. Como los que se supone tenían que protegernos, no lo hicieron. Ya sabemos de qué colores se visten, mi gente bonita. Bienvenidos a mi canal, yo soy Greti y vamos a darle con esta información. Además, al final de este video vamos a estar compartiendo también unas notas internacionales, así que no te separes de este canal. Al día de hoy vamos con las cifras del coronavirus porque ya saben que siempre me gusta iniciar este video de la nochecita con los datos duros de la pandemia. Al día de hoy, 24 de julio, 378.285 casos que han sido confirmados en nuestro país y 42.645 defunciones. Es lo que reporta el día de hoy el doctor Hugo López-Gatell en esta conferencia vespertina y en las cifras de redes sociales. Además, tristemente, yo les comparto este dato. Estados Unidos acaba de romper la barrera y ya supera los 4 millones de contagios en este país. También hay que recalcar que ese país es el que más pruebas ha hecho, así que también por eso los números, pero sin duda no dejan de sorprender. Y ahora sí nos vamos a ir con la información, mi gente. Y es que hoy el tema de Emilio Lozoya ha sido un tremendo boom para nosotros los mexicanos que nos hemos visto envueltos en sentimientos como rabia, coraje, tristeza de ver todo el daño que le han hecho a nuestro país con estas reformas que sabemos siempre fueron dudosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba de presidenciales, siempre las atacó y lo tiraban a loco. Al día de hoy tenemos esta información. Lozoya es no más la punta del iceberg de las corruptelas inenarrables entre Videgaray, Odebrecht y El Pan. Es lo que les comentaba en el video anterior. A este paso, los voceros de la amlofobia van a ser los que deban ofrecer disculpas por haber votado por Anaya y Mil, aunque hayan perdido. La verdad es que triste esta información. Odebrecht es la punta del iceberg de la corrupción neoliberal prianista o para la aprobación de la venta de Pemex o ferrocarriles de México no hubieran sobornos. Preguntan por ahí. La verdad es que esta información, como yo les digo, aquí en nuestro país ya nada nos sorprende. Sin embargo, otro que sí le anda dando al presidente López Obrador es Carlos Loret de Mola, que como siempre anda ahí tratando de darle, darle. Pero bueno, mi gente, esta es la información principal del video. Y es que luego de que viéramos esto que voy a poner aquí en el fondo el día de hoy de la mañana era que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dice esta nota, exhibió a Loret de Mola diciendo que servían al viejo régimen y le pagaban sus buenos milloncitos. Loret de Mola tuvo que salir a defenderse. ¿Y qué dijo el día de hoy el presidente? Incluso mostró entrevistas que Loret de Mola hizo a algunos prianistas. Pues ya saben, como siempre, tratando de alabarlos, darles por su ladito. Y pues, ¿qué fue lo que pasó, mi gente bonita? Lo que pasó fue que Loretito se enojó. El conocido Lormontajes. Vamos a platicar un poquito de esto. El presidente el día de hoy dijo Tuve la suerte de que me entrevistara a Loret de Mola y en ese entonces los medios se ponían del lado del régimen. En esa entrevista me dijo Loret que sí tenía pruebas de la corrupción y mencioné la compra de las plantas de fertilizantes y todo lo que había hecho Pemex. Él solo alzó las cejas y no dio importancia a lo que habría denunciado. El primer mandatario aseguró que al siguiente día el comunicador entrevistó a Emilio Lozoya y él lo negó. Yo terminé de mentiroso. Hace tres días leí una columna de Loret de Mola ya con otra opinión. No cabe duda que hasta las piedras cambian de parecer. La verdad es que fueron duras las críticas del presidente, pero nada nuevo nos da a conocer de Lormontajes. ¿Cuál es el resultado? La siguiente nota. Dice que el presidente López Obrador lo está acosando. Pobrecito Loret de Mola. Él sí que no le da al presidente todos los días. Y van a decir, Greti, pero es que es un medio de comunicación. Los medios de comunicación deben de ser, sobre todo los tradicionales objetivos, mi gente. Y distan de serlo. Loret de Mola responde señalamientos de López Obrador por caso Lozoya. Es habitual que el presidente López Obrador me calumnie. Hoy fue peor. Vimos al comandante de la Guardia Nacional dándole un video de una entrevista mía para que pudiera seguir atacando a un periodista. Es lo que dice. Aquí podemos como pone el video y pone es habitual que el presidente López Obrador me calumnie. Hoy fue peor. ¿Y cómo va a ser una calumnia? Una calumnia sería si estuviera diciendo mentiras el presidente, pero todo lo que dice ha sido real. ¿Y cuál es el resultado de este berrinche de Loret de Mola? Pues como sabemos, él siempre tiene algo que decir. Él siempre quiere tener la última palabra. Y el día de hoy no voy a pasarles el video, mi gente, porque si no me pueden bajar el video. Ya saben que por derechos de autor subió este video que el presidente López Obrador, obviamente no comentó de este en la mañanera, pero que Loret de Mola lo ataca. Incluso lo tuiteó ahí, lo fijó en la parte superior de su Twitter para que no se le pierda porque es por lo único que tiene que ser relevante. ¿Será que esto haya hecho enojarle al presidente hoy y por eso se me lanzó? Hoy en Loret de Mola no quiere ser presidente en el estudio Alejandro Moreno, el PRI en brazos de. Y dicen que no le sirven al viejo régimen. Además, en este video los montajes, la verdad que ataca bastante el presidente de la república diciendo que él solamente es un candidato. Entonces, ¿qué no está viendo todas las obras que el presidente está realizando? ¿No acaso está viendo lo que ha hecho con Donald Trump? ¿Los acuerdos con China? ¿O acaso vive en un país distinto al que nosotros vivimos? Obviamente, como siempre les digo, el gobierno dista de ser perfecto. Hay muchísimas cosas que limpiar, pero de eso a decir que el presidente solamente hace campaña política me parece bastante irresponsable de su parte como medio de comunicación. Pero como siempre, mi gente, las benditas redes sociales para todos tienen para darle y pues ya se está promoviendo una vez más el trending topic de Lord Montajes con el famoso apodo que le han dado a este periodista. Y todo para que al final del talk show el vocero le casi integra dos columnas mías y el presidente remate. Es bastante increíble lo que dice Loret se volvió paladín de la verdad. Plop. Te exhibieron y tú no te enteraste. Le responden, pues porque obviamente no se enteró lo que le dicen. Primero decía que García Luna era un super policía y ahora está detenido. Luego dijo que la reforma energética era buena. ¿Y qué pasó? ¡Ay, Loretito! Esa sonrisa de cuando no tienes nada que esconder y desesmascaras a los corruptos. Aquí el momento exacto donde el presidente pone el video de Emilio Lozoya con Loret de Mola que la verdad está para estampilla. Lord Montajes, el vendepatria que engañaba y ocultaba información a los ciudadanos que además montaba un montón de notas falsas como lo sabemos para que sus jefes puedan seguir saqueando del erario público y le den su tajada. Sigue ladrando en contra del gobierno que le quitó los privilegios a sus jefes. El chiste se cuenta solo. Canallín decía que metería a la cárcel a Peña ahora ambos compartirán celda. El día que Emilio Lozoya llamó mentiroso AMLO enfrente de Loret hoy Lozoya está en la cárcel Loret no tiene credibilidad y AMLO es presidente. Cuando el periodismo chayotero era muy feliz ponen las fotos y a pesar de que estábamos de la fregada decían que íbamos muy bien. La verdad tristemente esto sucedía en los gobiernos anteriores y ahora yo creo que por lo menos hay un poco más de diversidad en notas. Yo como les digo nosotros tenemos cada uno nuestra opinión somos medios de comunicación alternativos y pues vamos a dar nuestra opinión con todo sea buena sea mala al final va a ser nuestra opinión pero eso sí como les digo con información fidedigna sin mentirles a las personas de ustedes que nos ven en las redes sociales. En otras notas mi gente están saliendo la información que Televisa y TV Azteca recibieron millones de pesos para impulsar el agrado de la reforma energética con el pueblo mexicano es decir que también Odebrecht soltó dinerito y Emilio Lozoya fue el intermediario para manejar esta situación es decir daban dinero a estas dos televisoras las más importantes en este momento en nuestro país y en el 2014 para que la gente creyera en esta reforma. La verdad es que sería interesante que investigaran a estos directivos de esto no hay tanta información pero yo se las quería compartir. Y ahora sí para terminar con este video ¿se acuerdan que les estuve contando en el video de hace como dos días una noticia acerca de que China y Estados Unidos estaban teniendo problemas y que Trump le había pedido a China que cerrara sus embajadas? Pues ahora resulta que China se las devuelve como pueden ver en esta nota. China devuelve el golpe le pide a Estados Unidos cerrar el consulado de Chengdu. China le ordenó a este viernes Estados Unidos que cierre su consulado en la ciudad de Chengdu en respuesta a la orden recibida desde la administración americana de cerrar su consulado en Houston. La medida de Estados Unidos violó gravemente el derecho internacional, las normas básicas de las relaciones internacionales y los términos de la Convención Consular China-Estados Unidos. Perjudicó gravemente las relaciones entre ambos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó a la Embajada de Estados Unidos en China de su decisión de retirar su consentimiento para el establecimiento y funcionamiento del consulado general de Estados Unidos en Chengdu. Tenía que pasar, mi gente. Iba a haber una revuelta por esa situación y vamos a ver qué otras acciones toma Donald Trump porque estoy segura de que no se lo va a tomar bastante bien. Además, otro que también sabemos que es un relajo es el presidente Jair Bolsonaro de Brasil que anda con el coronavirus y sin cubrebocas. Este hombre platicando con la gente de su pueblo sin la sana distancia y luego dicen que nuestro presidente es un irresponsable. Vean esto, este hombre ya se hizo tres veces la prueba del coronavirus y siempre da positivo qué está pasando por su cabeza. Pero bueno, mi gente, esta es la información que les quería compartir. Quería traerles estas notitas internacionales para que luego no me digan que Greti por qué te llaman las internacionales. La verdad es que ya saben que para todo hay. Yo siempre encantada de leerlos en sus comentarios. Espero tengan una excelente noche. Les mando un beso muy muy grande. Que descansen. Buen inicio de fin de semana y mañana les voy a traer unos videos buenísimos porque seguramente como les digo esta caja de Pandora apenas se acaba de abrir y este es la punta del iceberg. Les mando un beso muy muy grande. Cuídense mucho. Quédense en casa y nos estamos viendo mañana en otro video. Bye bye.